En celebraciones del día tenemos, hoy 16 de septiembre es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta. Sin embargo, la utilización durante años de ciertos productos químicos la han dañado, poniendo en peligro nuestra propia existencia y la del resto de los seres vivos del planeta. Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y reducción del uso de sustancias que agotaban la capa de ozono, ayudando no solo a protegerla para la generación actual y las venideras, sino también a mejorar los resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar el cambio climático. Esos esfuerzos han protegido asimismo la salud humana y los ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, con el fin de concientizar la opinión pública sobre este problema. Este fue el evento del día.